¡Suscríbete! Como del otro lado tenemos pena, ahora muchísimos europeos se arrojan ahí a los brazos de la incertidumbre, pero también de la esperanza de cómo se puede resolver este campeonato del mundo que es fuertemente europeo. Uruguay perdió, correcto, el resultado ante Francia, tuvo la mala suerte de un accidente de su arquero Muslera que facilitó el segundo gol de Francia y le quitó al equipo celeste la posibilidad de luchar como 35 minutos por el empate. Otro pudo haber sido el partido y el desenlace, pero de lo que pudo ser mejor no hablar. Y el otro fue Brasil en un partido vertiginoso, extraordinario contra Bélgica, se dejó estar demasiado, siempre pensando soy Brasil, lo voy a dar vuelta y pudo ocurrir esto, por lo menos el empate, se perdió varios goles Brasil hacia el final del partido, increíblemente una generación frustrada, porque esta sí que se queda sin conseguir nada. Por lo menos hasta el presente, estoy hablando de la que encabeza Neymar. Así que la Eurocopa ya es totalmente europea y los equipos latinoamericanos, bien México, aceptable Colombia, muy bien Uruguay, desencantador el equipo argentino. En fin, buenos y altos rendimientos en algunos partidos, pero el balance es una especie de frustración inevitable. Por supuesto que ahora nos podemos abocar a las cosas. Brasil, por ejemplo, ya se puede poner a pensar en las cosas más serias. Por ejemplo, que está preso quien podría y debería ser su presidente. Ese sí que es un tema. Y entre nosotros, opacados ya los comentarios del campeonato del mundo, podemos atender esto tan incalificable e increíble que sucede con los familiares de las víctimas de Lara San Juan. Yo si me pongo a contar esto fuera del país, en cualquier lugar, creo que le sucede a cualquier ciudadano, no tiene manera de explicar cómo es posible este abandono, esta desidia, este desinterés, tomarles el pelo poco menos permanentemente, como sucedió desde el primer instante. Todos los temas se usan con espíritu de marketing, como aquellas palabras de Macri cuando habló el primero de marzo y en otras ocasiones. Vale la pena recordar aquel discurso de Macri. Mientras vemos las imágenes de lo que esta noche, como en la de ayer y en la de mañana, está sucediendo en la Casa Rosada, donde los familiares siguen encadenados, desafiando al frío, pero también desafiando a ese gobierno, del que quizás muchos de esos fueron votantes y creyeron en aquellas primeras palabras de Macri. Antes de empezar, quiero homenajear a los 44 tripulantes del submarino Lara San Juan. Que entregaron su vida cumpliendo su deber. Estamos con los familiares y quiero reiterarles que seguiremos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para encontrarlos. Estoy seguro que todos los argentinos estamos unidos en este reconocimiento. El contraste es tremendo, aplasta, indigna. Ya desde el primer momento Macri no pudo ser serio frente a los familiares. Recuerdo su primera aparición en el Mar del Plata. Se jugó un partido de pádel y después se fue a verlos en ropa deportiva, con una informalidad, como si fuera a ver a personas que volvían de una excursión. Y eran los desesperados familiares de las víctimas del Lara San Juan. Es incalificable ese proceder, esa falta de consideración a quienes tanto estaban sufriendo. Pero todavía le creían, como le creyeron también cuando dijo alguna frase que después se tornó célebre, tristemente. Aquello de el mar es muy grande, el submarino muy chiquito. Y dijo más cosas. La vuelta al mundo de la Argentina nos permitió pedirle ayuda al mundo y el mundo nos las dio como nunca pasó en la historia. Fue el operativo de búsqueda más importante de la historia de la humanidad, con participación de muchos países. Pero lamentablemente el mar es inmenso, el submarino es muy pequeño. Pero lamentablemente el mar es inmenso, el submarino es muy pequeño. Y esta frustración es la que tenemos como resultado. Y a ellos estoy acá para garantizarles que vamos a continuar con la búsqueda. Especialmente ahora que contamos con el apoyo de toda la comunidad internacional, con todos los avances tecnológicos disponibles. Y eso nos va a llevar seguramente a poder dar, esperemos, con el submarino en los próximos días. Y para los familiares de los tripulantes de Lala San Juan, decirles que el dolor es mucho, pero que estamos juntos. Y vamos a recorrer este camino hasta el final todos juntos. Es incalificable, es incalificable escuchar esto, garantizar que iban a continuar con la búsqueda hasta el final. Y que estaremos todos juntos, la famosa frase, todos juntos, cambiando el país, cambiando la vida. Y nunca se hizo realidad en ningún tema, pero este es especial. Este duele mucho. Ya antes había hablado de ese compromiso. Lo hizo en varias ocasiones, recuerden también este episodio. Igual, lo que me comprometí con los familiares, la semana pasada fue, ya pierdo noción de tiempo, la semana pasada cuando los recibí, lo hemos cumplido, ¿no? Poner la recompensa para que los profesionales en búsqueda en el mundo con la mejor tecnología vengan a realizarla y seguir con la búsqueda de nosotros con nuestros limitados recursos. Y vamos a seguir. Lamento, lamento no poder garantizar que lo vayamos a encontrar, porque eso sería de vuelta creer que uno es un dios todopoderoso. Pero sí garantizaba que la búsqueda continuaría, y lo que escuchábamos anteriormente, a eso se refería. Ahí están los familiares frente a la Casa Rosada, encadenados, exigiéndole al gobierno una verdadera respuesta. Y no los disparates que es capaz de decir Aguad. Es increíble que Aguad sea ministro. En corrientes todavía lo deben estar buscando, desde la desaparición de 70 millones de dólares. Nunca lo encontraron, nunca aparecen, siempre está en el sistema. Y consigue ser ministro, ministro. Bueno, estuvo manejando el Arsati, cuestiones referidas al mundo cibernético, sabiendo quizás hasta menos que yo, lo que no es poco decir. Escuchen algunas de las sandeces de Aguad, para que vean hasta dónde llega la falta de calidad que el gobierno ha tenido en este tema. Me gusta hablar de cosas imposibles. Me gustaría que los 44 tripulantes no estuvieran vivos. Cosa que es imposible. Vea, siempre es mejor los seres vivos que los seres que ya no están. Es mejor los seres vivos que los seres que ya no están. Pero son 44 héroes de la patria. ¿El jefe de Gabinete no presentó un documento ante el Parlamento, donde mostró que la posición del Arsati Juan estaba cerca de Malvinas? No, ese es un documento que se hizo por error, y que así está marcado, porque está tachado. Dice aquí que el submarino estuvo en la Isla Soledad. No, ese es un documento que se hizo por error, y que así está marcado, porque está tachado. Cuando salta la traza, pasa por arriba en la Isla Soledad, más o menos, ¿no? Este documento, que fue en ese informe del jefe de Gabinete, debió ir a la basura. Debió ir a la basura. Nos mandó Gustavo a tirar esto a la basura. Claro. Hoy nos ha dicho que esto no vale nada, que es la palabra y los documentos del jefe de Gabinete. Que no era ni siquiera un documento, porque era un borrador. Porque era un borrador. Realmente nos enojamos con el ministro, porque no puede el jefe de Gabinete decirle, che, preparame el informe que voy a llevar a la Cámara de Diputados, y que te manden eso, y que lo lea así, como si nada. El submarino nunca salió de la zona, por lo menos es la información oficial. O sea, cuando... Por lo menos es la información oficial. O sea, cuando... Es ese papel que debió ir a la basura, estaba agregado como una última página. Nadie se percató, o nadie lo leyó. Nadie se percató, o nadie lo leyó. Las contradicciones cuantiosas que presenta este informe nos ha llevado a pedirle a la comisión que solicite que el jefe de Gabinete ratifique o rectifique lo que está acá. Siempre se dijo la verdad. El tuit del papelón, polémico tuit de Oscar Aguad. Lo primero que hizo Aguad cuando llegó de Canadá fue escribir este tuit. Recibimos siete señales de llamadas satelitales que provendrían del submarino San Juan. El problema es que es muy compleja averiguar esta causa, porque todo está hecho para que no lo sepamos. Todo está hecho para que no lo sepamos. Imagínense que el mar puede ser para ellos la tumba definitiva. El mar puede ser para ellos la tumba definitiva. ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Qué se hace con personajes de esta catadura? Inadmisible. Es absolutamente increíble lo que ocurre. Pero vale la pena hacer este recorrido, porque por ahí alguna gente pasa frente a la Casa Rosada, no está bien informada, dice, ¿qué quiere esa gente? ¿Qué están haciendo allí? ¿Por qué frente a la Casa Rosada y encadenados? Bueno, vale la pena recordar en toda la República Argentina, ¿por qué es que están allí con todo su dolor? Sin poderles explicar todavía a sus hijos, muchos de ellos pequeños, porque algunos eran muy jóvenes, ¿qué es lo que pasó con su padre, con su hermano, con su hijo, con su hijo, a las personas mayores que están allí encadenadas? Esperando una explicación, esperando que alguien abra metafóricamente desde la Casa Rosada una ventana y diga, ¿qué es lo que quieren? Ya mismo lo hacemos, porque lo tienen que hacer. Claro, todo esto implicaría un gasto. Ya no se puede hablar tanto de estamos en el mundo, el mundo nos acompaña, el mundo viene a la Argentina y dice, ¿qué es lo que necesitan? ¿qué es lo que quieren? Que es lo que en algún momento había dicho Macri. Macri, ahora ya no se puede, no se puede gastar un centavo, porque no lo tienen, es decir, si lo tienen no lo pueden gastar por indicación del Fondo Monetario Internacional. En este marco es interesante lo que dijo Nilda Garré, ex ministra de Defensa. Una vergüenza que los familiares hayan tenido que apelar a esa medida extrema, terrible, que además coincidió con días de intenso frío en la ciudad de Buenos Aires, para llamar la atención sobre la demora injustificable, intolerable y además inexplicable de la contratación de alguna empresa que tenga la tecnología adecuada. Hace siete meses casi que seguimos esperando que se contrate esta tecnología. Después se hace una contratación disparatada, no se usan mecanismos. El presidente hace BNU para nombrar miembros de la Corte Suprema. Y no hizo un BNU para autorizar al Ministerio de Seguridad que contraten ya. Es verdad, es absolutamente cierto lo que decía ayer en C5N la ex ministra Nilda Garré. Para cerrar este recorrido, este primer tramo de nuestra columna, vamos a escuchar a personas que están allí, en la Casa Rosada, y que por supuesto tienen mucho para decir y tienen toda la razón del mundo, a ese dolor, a ese disgusto, a esa perplejidad que les ha ganado desde las primeras hasta las nuevas y reiteradas mentiras del gobierno. Y bueno, ahora una vez más esperando a ver sobre este criterio de búsqueda, ya han pasado ocho meses y sentimos la misma impotencia que desde el día uno. Ya han pasado ocho meses y sentimos la misma impotencia que desde el día uno. Esperando que alguien nos diga qué es lo que pasó con el submarino y con nuestra gente. ¿Qué edad tenía tu novio? 27. Solo por las mentiras de los medios, este gobierno puede prosperar en su escasísimo compromiso con la verdad. De otra manera sería imposible. Le han hecho manifestaciones en silla de ruedas, en muletas. Ha salido el pueblo muchísimas veces a las calles a pedirles explicaciones. Ahora hay una marcha formidable hacia la 9 de julio, este lunes 9 de julio, para celebrar la fecha patria, pidiendo soberanía, reclamando que no esté el Fondo Monetario Internacional dictándole al gobierno qué es lo que tiene que hacer. Bueno, le pasan cosas como estas, de que los familiares de la era San Juan estén así encadenados. Y le ocurre también que haya una verdadera parada militar. En realidad debo decir un paro militar. Macri, en su mundo de promesas incesantes, siempre incumplidas, también en una cena de camaradería en el 2016, le prometió a los militares el trato justo, los aumentos, todo eso que no le puede dar ni a los militares, ni a los trabajadores, ni a los jubilados, ni a nadie. Por ese lado corresponde entender qué es lo que pasa ahora con los militares, el 8%, que Aguad quiere convertir en el 15%, así como por arte de magia. Es decir, el doble de lo que les habían ofrecido. Vale escucharlo a Macri cuando hacía aquellas promesas a las que ahora él quedó encadenado. En el crecimiento necesitamos estar unidos a la vez. También sabemos que de años ha habido un problema severo en el reconocimiento salarial al trabajo que ustedes realizan. Y hemos empezado a hacer la recomposición y queremos y tenemos toda la intención de lograr realmente un reconocimiento a los retirados de las fuerzas que han sido también, como le pasó a los jubilados en general, muy maltratados. ¿Será que él piensa que los demás se olvidan de todo lo que promete y ya se sabe de antemano, ahora por lo menos, que no será capaz de cumplir? Clarín, en su acompañamiento permanente al gobierno que puso, dice que es por falta de presupuesto que no se puede hacer el desfile. Caramba, un desfile por la Avenida Libertador. Les ponen los uniformes y los hacen marchar, ponen algunos vehículos, ponen emoción, ponen cara de emoción. Lo que sucede es que los militares no deben tener ganas de salir a desfilar, a mostrar la fiesta patria para ver si Macri tiene ganas de irse. ¿Se acuerdan que una vez volvió tan cansado que no iba a ir y lo empujaron poco menos a que concurriese? El desfile no se hace porque están enojados, porque están molestos. Es un paro, un paro encubierto de alguna manera. Los trabajadores paran, los jubilados no pueden hacerlo, los militares no podrían hacerlo aparentemente, pero lo hacen. Es decir, cada cual elige lo que puede de los rumbos a los que este gobierno los está destinando. Es una parada militar, es un paro militar. No hay desfile este 9 de julio en la ciudad de Buenos Aires. No hay desfile en la Argentina por la fecha patria. De lo que hay desfile sí es de las declaraciones de Carrió. Esta ha sido una semana increíble. Empezó sometiendo al presidente a dejarlo tan pero tan mal parado que uno no va a adjetivar porque teme faltarle el respeto. Bueno, alguna vez Carrió dijo, alguien le tiene que decir, yo are stupid. Siguieron los días y las declaraciones de Carrió hasta que recaló en un ataque a los radicales. Bueno, los radicales se lo han buscado, pero vale la pena escuchar a Carrió. Ganó a Macri, ganó a la República y ganó yo. Y yo no quiero cargas. Si yo tuve el interés, habré un Estado. Yo no tengo interés en ningún cargo. En consecuencia, la alianza está asegurada. Y los radicales van a hacer lo que no se lo digan. Digan a Macri, ganó a la República y ganó yo. Y yo no quiero cargas. Si yo tuve el interés, habré un Estado. Yo no tengo interés en ningún cargo. En consecuencia, la alianza está asegurada. Y los radicales van a hacer lo que no se lo digan. Los asociados a Cambiemos, parte de este gobierno se escandalizaron, como si esto fuera lo primero que hace Carrió. Y emitieron una carta que hoy leyó para ustedes, Luciana, y que para mí tiene escasísimo valor. ¿Desde qué lugar? ¿Desde el lugar de Gerardo Morales, un servil de Cambiemos, un hombre que maneja un laboratorio en una provincia para ver cuántos presos políticos se pueden tener y cuál es la reacción de la gente? Es desde ahí que les repugna lo que dijo Carrió, que por otra parte termina diciendo una verdad. O no vemos a los radicales permanentemente pidiendo un lugarcito, pidiendo que los dejen estar en la mesa chica, pidiendo mayor presencia en el gobierno, pidiendo tener más candidatos. No viven lagrimeando frente al PRO para encontrar su lugar. Lo que dijo Carrió se ajusta a los hechos. Los manejamos como queremos. Es que los manejan como quieren. Por eso, a mí no me dan ganas de leer la carta que escribieron hoy los radicales del PRO. En todo caso, la respuesta que sí vale fue dada hace ya algunos años por el doctor Raúl Alfonsín. La candidata, la doctora Carrió, enemiga de la Unión Cívica Radical. De lo peor que se pueda pedir en cuanto a enemigo, porque es hipócrita, se hace la que nos quiere. Y va pasando la ambulancia por todo el comité para ver si consigue un radical que la apoye. La primera gestión que hizo el Comité Nacional fue con el ARI. Y el ARI contestó que no dialogaba con la Unión Cívica Radical. Así nos trataron. Y bueno, era Alfonsín, no Gerardo Morales y no ninguno de los otros integrantes del radicalismo, que todo lo que han hecho desde ese lugar político fue darle territorialidad al PRO para que la derecha, aquella que no quería a Alfonsín de ninguna manera, prefería perder elecciones. Antes de irse a la derecha, había conseguido ese radicalismo, fundar poco menos al PRO como un partido de carácter nacional. Eso es lo que verdaderamente hicieron. Por eso no importa esa carta que escribieron. Lo que importa es lo que había dicho Alfonsín. O lo que anoche acarrió y al país le dijo Leopoldo Moró. En primer lugar, le quiero decir a la nueva jefa de prensa de la gobernadora Vidal que no es resorte de la gobernadora aumentar la Asignación Universal por Hijo. Me parece que en ese sentido debería informarse mejor, sobre todo si se propone como autora de ese proyecto. La Asignación Universal por Hijo la puede aumentar el gobierno nacional. Y estamos esperando esa decisión. ¿Se va a la diputada? Ahora, la verdad, Presidente, es una verdadera vergüenza el papel que juega esta diputada y le hace jugar al Congreso Nacional. Es una vergüenza. Yo le pido por favor al bloque del oficialismo que trate de encuadrar esta situación porque es una provocación permanente en el Parlamento Argentino que altera las buenas relaciones que debemos tener en el sistema político. No se puede vivir insultando a los diputados, denostando a los bloques. Hay que tener más respeto por el adversario. Miren, cuando yo ingresé al radicalismo, cuando yo ingresé al radicalismo, la primera conversación que tuve con Ricardo Balvin, él nos dijo, si quieren ser respetados por el adversario, empiecen ustedes por respetar al adversario. Y eso hacia la convivencia democrática, esta señora, es la que promueve la violencia política en la Argentina. Que no haga campaña para Vidal, que además está escondida. La asignación universal, señora diputada, debe saber que la aumenta el Gobierno Nacional. Pues bien, que la aumenta y lo vamos a aplaudir. Que decreten paritarias libres para que los trabajadores no sigan perdiendo salario. Y si vamos en ese camino, no vamos a estar discutiendo este tipo de proyectos, Presidente. Vamos a encontrarnos con una Argentina como la que teníamos hace unos años atrás. Acá se dice que el Gobierno llenó de kirchneristas telas. No, Presidente. El Gobierno llenó las carnicerías de la Argentina. El Gobierno llenó las fábricas de la Argentina. El Gobierno llenó los comercios de la Argentina. De eso estaba lleno la Argentina entre el 2003 y el 2015. Hasta que llegaron ustedes y destruyeron el aparato productivo y han desquiciado a la Argentina, que está tan desquiciada como esa diputada. Ese es el reflejo del desquicio de la Argentina. Parte de ese desquicio al que hacía referencia Leopoldo Moro es lo que sucede con los trabajadores de TELAM. A los que renuevo cada día, como cada uno de ustedes seguramente, nuestra solidaridad. Pasan los días, nos vamos acostumbrando, todo se naturaliza lamentablemente en la Argentina. Y los muchachos de TELAM, y digo muchachos en todo sentido, siguen pensando si van a poder volver a su trabajo, a ejercer su vocación, nada menos. O si van a engrosar la lista de más de 3.000 periodistas que no pueden trabajar hoy día en la Argentina y que lo estuvieron haciendo hasta diciembre del 2015. La revancha, la persecución, el odio de este gobierno a lo diferente, ellos que proclamaban el diálogo, es lo que preside todo. Y por supuesto, la cobertura mediática, ¿cómo ahora la van a tener? Miren ustedes ahora la fusión de Cablevisión y de Telecom. Se quedaron con todo, aquello de Manieto extorsiona Macri cumple, es verdad. Yo les quiero recordar un cuadro que fue muy conocido en su momento, de todo lo que tenía Clarín. Miren, recuérdenlo. Ese cuadro está en la memoria colectiva. Esto era a Clarín hace algunos años. Eso fue lo que intentó enfrentar la ley de medios, a descentar semejante poder, porque si no, no hay democracia. Un solo megáfono para hablarle al país no es posible, pero lo hicieron. Ahora quiero mostrarles algo. Todo ese cuadro que ustedes vieron recién, ahora, en este nuevo gráfico, cabe en ese pequeño rectángulo rojo que ustedes seguramente están viendo ahí. Y todo lo demás, el cuadro adentro del rectángulo rojo, todo lo demás es lo que han ampliado su poder con este gobierno de Mauricio Macri que ellos pusieron. Y cuando ponen gobiernos, por supuesto, también manejan la justicia. Y manejando la justicia fue que consiguieron todos los resultados, convirtiendo a Nisman, que se suicidó, en alguien que fue víctima de un crimen del que no tienen un solo elemento como para pensarlo. O convirtiendo un accidente trágico y dolorosísimo en un hecho profundamente político que fue aprovechado por ellos. Macri empezó a ser presidente cuando Nisman se suicidó y se afirmó en la presidencia sobre la tragedia de Once. Así como antes había llegado a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre lo que había sido el dolor de Cromañón. Ahora, lo que tenemos es la terrible novedad de que un perito que eligió Bonadio, que eligieron los diarios para que dijese cualquier cosa, se ha retractado hace dos días. Esto es inadmisible. Me pongo en el lugar de los jueces. No podrían acreditar lo que estaban escuchando. En el primer juicio ya procesaron personas, debido, esquiave, muchos fueron procesados. Por lo que dijo este perito, no lo que habían dicho los otros cinco peritos. Este perito no participó del grupo, no dijo nada entre ellos. Vino aparte, dijo, no, esto es lo que vale. Y a los otros peritos, esta justicia incalificable, los condenó, los tuvo en juicio hasta que finalmente fueron sobreseídos. No exactamente condenados. Los persiguió, los hostigó. Tenían razón aquellos peritos, porque ahora este perito, de apellido Brito, va y se desdice prácticamente de todo. El tren podía frenar. El problema fue una desgracia muy grande que le ocurrió al motorman. Se durmió, se distrajo. Estaba con un teléfono, algo pasó. Los frenos funcionaban. Si levantaba el freno no había accidente. No teníamos aquella atroz tragedia. Como ocurría con los mismos trenes que estaban en las mismas condiciones y que se movían por toda la República Argentina. Este sí que es un tema. Porque esto nos lleva permanentemente a la justicia manejada por esos medios de comunicación que le hacen hacer cualquier estropicio con la idea de justicia. Saben ustedes que en el final siempre decimos que pasan los días, pasan las semanas y siguen presos los dueños de este canal. Presos políticos, como Presa Política Milagrosala, Debido, Esteche y tantos otros. Un día de estos voy a hacer la lista completa. Porque solo menciono los más notorios, aquellos que me acuerdo. Y eso no es estrictamente justo. En la Argentina, además de todo lo que le pasa a Lara, de todo lo que ocurre en los disparates políticos y en las mentiras, en la Argentina, hoy día, no se puede hablar de justicia. La seguimos mañana. ¡Gracias!